Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vamos! 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 Ahí un minolad. ¡Vamos! ¡Están agarrando balas! ¡Vamos! 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 ¡Vengan! 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 Ahí! ¡Suscríbete! ¡No, solo uno! ¡Víctor! los andan, mira. Ajá, sí, que lo veo. Ni golo, el jeep, no se sabe. Un perro. Es que de ahí me puse a pensar, mejor dije yo, una skin. Una buena. Exactamente. A ver, porque sale Fortnite también igual, y te pase de batalla también. No todo el mundo los tiene en suspenso. Se supone que mañana revelan una araparte, verdad? No, mañana. Tal vez es uno bueno. Va a ser el cubo de Kevin. Yo también pienso que es el cubo mañana. O algo similar. No se porque llevan dos temporadas y nada. Nada, va. No es que van por temporadas y temporadas. Primero fue la temporada 3 cuando se maten. Y luego la temporada 4 fue. Yo no sé mañana si ustedes vienen me matan y luego la temporada 4 fue. Y luego la temporada 4 fue. Voy, voy. Ya lo mateo. Andri, agarra a B. Víctor agarra la tarjeta y voy a revivir a este. Este baboso acá. Vale. Y quedate baboso. Este baboso que se adelanta, adelanta. Para que vaya a agarrar sus... su loot de ahí no va a ir. Después que lo agarramos. Yo lo puedo botar acá. Ahí boloncho. Ahí boloncho. Toma. Toma. Yo estoy mal a la oja. Voy a pelar esta de acá. Voy a llevarme a ver este coso. Ahí boloncho. Uy, de verdad que... De verdad que cierra aquí. No estamos nosotros. Si, aquí cierra. Si, aquí cierra. Si, aquí cierra. Ahí boloncho. Ah, boloncho. Eh, ladón. Se te cayó. Se te cayó. Lo explotan, fuu. Vení. Ahí que... Coge los lagos. Dame que si cayó. No hay maje. No hay maje. Yo camino, dale. Bueno. Vamos conmigo. Ya tengo que ir. No me puede Ready. Tenemos algo de aquí. No nos lleva mas. Porque yo ya me voy. ¿Cuál es ese en dorado? Los ando en morado 200 costaba ese baile Si, 200 costaba Preguntale a Andri, vas a ver ¿Cuándo fue que salió Andri? Cuánto El baile de 200 que salimos bailando Con la mano arriba 200 ¿Cuándo fue que salió? El sábado Yo creo que fue el sábado De la cosa ¿Qué? Un boloncho De la copa Estaba en la caja Jugué el fin de semana Cuando me tiré el splash Cuidado 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 Dame un ching a mi Pronto, viní Rápido No le paso de aquí a los cuadros ¿Pero esta casita de acá lo tienen ahí? ¿Está ahí o qué? Vamos a ver Madre Ahí va a caer un chal Un B Ahí va a cerrarlo Ahí va a caer ¿Dónde me arco? Ahí va a caer Un pico No Ahí va a caer Ah, ahí va a caer Allá Ok, para allá Aquí hay un regal No sé si hay gente blanca fíjate para lado pero pégate de mí laiga la el gancho a dónde fue ese nipas ahí hay conducción ¿puedo parar el sniper o qué? ¿puedo parar el sniper? no yo tengo mira Ronald, yo me quiero tirar de un bungee y lo voy a hacer así, mirame mirame toma no me tiré este tampoco así lo voy a hacer, Ronald ee, no, vamos para acá algún día me voy a tirar de un bungee hay viento me voy a graduar un infarto ahí es del pedo jajajajajaja este es tirado de todos los canopillas de acá no ni lopo metido, deja no, si, todos me he tirado el de Roa, el de la campa, el de tromba el de tromba el del pikacho ahí te fui la panza están como nosotros Israel el bruto es tuyo hola aquí hay un bolón parm babbé parente echiquito se ya cayó la trampa ¿Dónde está el de Viter? 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 ¡Vamos de ahí, me lo pague! ¡Jajaja! Todo me acompaña mucho ¿Dónde está el de Viter? ¿Dónde? En la montaña del Viter. De Raptaron. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No veo a nadie, bueno. Ahí está afuera. Aún no se queda adentro ahí creo. Vamos a quedar afuera. Se cierra aquí donde estoy yo. Vuelve todo otra vez vos. ¿Tirar o no? ¿A dónde? Ahí está. Ahí está. No es cierto, no es cierto. Ahorita acaban de subirlo en la página de Fortnite. Viene la cárcel otra vez. El pantano. El pantano. Viene una parte nueva aquí por el chino, si vienen otra vez los mismos no creo, yo yo me pido que metan a polvo de viento y la fábrica yo con eso me confundo yo creo que la parte polar se va a quitar yo estoy bien, si no meten el lago como estaba, me quiero un lío para caminar, si, uno tiene que gastar todos los materiales o dejar que los maten por el espacio ay bolón yo no te me vaya, tengo uno aquí mismo te mueves tu o me mueves yo vamos a trampa toma cuidado esto fue para allá abajo tienes que dar otra trampa ah, no puedo ya no quieres no se me mueves hay una venta ahí, ah, yo la dejé por acá no me ninguno hay no aquí es para la caída ando escuditos, ando escuditos yo Victor yo tengo ah ok ¿bendita? uno te la deja en el T5 ahí no te la deja en la vuelta ya, te la deja en el T5 ahí me da en el T5 te la deja en la space ya le puedo dar si tu quede Esa mala tiene que estar por Ragnar, no acabo. Yo estoy aquí, no veo ni uno. Quedan cuatro, quedan cuatro. Quedan cuatro, que dios. Veo uno allí. Veo uno allí donde. Allá abajo. Para allá, hermanito. Uno, dos. Estoy para abajo. 23, 23. Ok. Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Cuarenta. Tirado uno. En el aire. Cuando quieras, solo quedan uno, ¿verdad? Vamos a matar ahí. Tengo uno conmigo aquí. Sí, lo veo. Bajo de Ayola. De los que van. What the fuck? Cuidate, hermano, cuidate. Quedan dos. ¿Has dado algo para cularte, Andri? No. Aquí hay una fogata. Comenta de si hay un escullito. No. No, no, no. ¿Qué es eso? No. Te mire como te cuido, pa. En una fogata aquí. ¿Entramos o no mejor? Entramos o no mejor Entramos o no mejor Entramos o no mejor Entramos o no mejor Vamos, ya yo puse las fogatas O sea, no está lleno ahí Allá viene, allá viene Estoy viendo ese revuelve que lo veo Si, lo veo Yo me los iré creo yo No, andan, andan para guardar Si, uno solo tiene Seguieron abajo Tenemos altura y podemos ganar la baja Allá está mirolay Este es para que ganes la partida con altura Estoy buscando el otro Allá lo veo uno Hay dos, hay dos, ahí mismo están, ahí mismo están ellos dos Allá lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Luceando 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 para matar 24 Luceando para matar Cuando quieran les caemos hay uno tumbado si acaso manda el cubo todavia en el chome el cubo eh vito que lo para acá . A4 1 2 2 3 2 3 3 5 8 9 ¡Gracias!